hola bienvenidos a nuestro canal hoy hablaremos del capítulo 549 de la tercera temporada de la telenovela turca yusuf una promesa de amor comencemos el capítulo de hoy comienza con ella entra a la oficina de jack moore y le pregunta cómo van las cosas con ali jack moore se pone muy nerviosa y trata de fingir que todo está bien no tenemos ningún problema jack moore se toma unas pastas para calmar sus nervios sin percatarse de que du yu la está viendo du yu le dice muy preocupada al verla tomar pastillas puede ser muy peligroso para el bebé jack moore le responde muy asustada el embarazo es demasiado nuevo para mí lo olvidé cuando todo empezó a desmoronarse todo en mí se ha confundido du yu se queda muy pensativa y sospecha que le está mintiendo por otra parte nana está sentada en el jardín de la mansión muy contrariada ya que no puede creer que el asesino de su hermano mayor la haya rescatado arriesgando su propia vida ella se dice este hombre pasó por la muerte por mí un asesino se arriesgaría a morir por otra persona será que yo estoy equivocada y todo lo que se está mal en ese momento yaman se acerca a nana y le pregunta estás bien necesitas algo o alguien nana le responde no sé que todo lo hiciste por yusuf pero aún así me salvaste mil gracias yaman se va y nana se pregunta agobiada cuál es la verdad es un asesino o es inocente entre tanto idris sigue festejando la muerte de yaman lleno de dicha y le pregunta a casim si las buenas noticias ya salieron en los periódicos casim le responde no los recogí todos pero todavía no hay señales casim le contesta pronto estará en los periódicos después de todo kirimli ya se ha ido a su hogar eterno por supuesto que su muerte será publicada en los periódicos y nuestra querida nana también se ha ido ya no nos importa qué suceda con ella minutos más tarde ali está decidido a terminar con jack moore y la invita a almorzar jack moore llega unos minutos antes al restaurante y como ya sabe que ali terminará con su relación finge estar triste por la pérdida de sus padres cuando era una niña con la intención de que ali se apiade de ella y le dé más tiempo ali trata de calmarla y luego de un momento le dice entiendo tu dolor pero hay algo importante que debo decirte jack moore le dice yo también iba a decirte algo mañana es el aniversario de la muerte de mis padres eres tan especial para mí eres una de las personas que nunca me dejaría por eso si quieres venir mañana estaría muy feliz con tu compañía ali se queda muy pensativo y se arrepiente de terminar con ella ese mismo día jack moore solo sonríe por haberse salido con la suya y él se dice tendré que hacerlo después del aniversario de la muerte de sus padres en la mansión nedim sale al jardín a hablar con yaman sobre lo sucedido con karakok y además le dice que tienen nueva información idris yayaoglu solicitó participar en la licitación en el último minuto podría ser que él haya iniciado el incendio en el depósito para que el camino libre también sabemos que él te guarda rencor yaman le responde espero al último minuto para unirse a la reunión está siguiendo los planes sucios como su hermano tal vez este no sea su primer trabajo si él es el que planeó este incendio en ese depósito también debe haber secuestrado a yusuf nedim le responde lo investigamos pero no pudimos encontrar ninguna pista que lo probara yaman le responde lo sabremos todo este trabajo ha durado demasiado tiempo es hora de pedir las cuentas nana quien los estaba escuchando por accidente se pregunta muy angustiada ahora qué voy a hacer la sangre será derramada regresamos a ali él llega a la estación y volcán le pregunta hablaste con jagmur ali le responde no pude decirle jagmur me atacó más de lo que pensaba y para no romperle el corazón debo hacerlo lentamente entre tanto idris llega a la empresa a firmar el contrato de la licitación en compañía de casim y le dice muy contento antes de entrar escribe este día en alguna parte nos deshicimos de kirimli y si ganamos esta licitación nuestro futuro será brillante de repente llegan yaman y nedim e idris cierra los ojos al verlos mientras le dice a casim otra vez tengo una pesadilla casim le responde muy asustado no hermano es real idris se queda en shock muy atemorizado y yaman lo coge de la solapa del cuello lleno de ira mientras le grita no estás feliz de verme parece que viste un fantasma eres una escoria todo fue tu trabajo prendiste fuego al depósito atacaste al hijo de karakok tú secuestraste a yusuf idris le responde muy nervioso no fui yo no tuve nada que ver con tu sobrino no soy tu maníaco enemigo iba a usar a karakok pero fracasé tenía que ganar esta licitación kirimli o nos habríamos ido a la quiebra yaman le insiste en que diga la verdad e idris le dice esta es la verdad solo prendí fuego al almacén y no lo hice solo por dinero quería vengarme de mi hermano mataste a mi hermano inocente yaman le grita cállate la boca y lo golpea fuertemente en la cara idris le grita mataste a mi hermano porque ayudó a tu esposa y la curó mi hermano le sentaba bien por supuesto he aquí porque lo hiciste yaman lo tira al piso lleno de ira y le apunta con su pistola mientras le grita quieres ir con tu hermano quieres que te envíe a él también nana quien los estaba observando desde lejos está en shock con toda la situación y se dice fue él el asesino de mi hermano asís yaman dispara al piso e idris se llena de terror pensando que lo había matado a él idris reacciona y le grita eres un maníaco pensé que me habías disparado pensé que había muerto yaman le responde si vuelves a interponerte en mi camino esta bala te reventará la cabeza si escucho que asistes a la yaman se va con edim y nana se acerca a idris quien le dice lleno de ira lo viste viste que casi me mata me dijo que me enviaría con mi hermano me pregunto qué más deberías ver para aceptar que es un asesino mi cadáver idris se va con casim y nana se queda muy pensativa al mismo tiempo du yu decide confrontar a jakmur luego de descubrir su mentira sobre el embarazo du yu le pega una cachetada llena de ira y le pregunta por qué me mentiste por qué me dijiste que estabas embarazada jakmur le responde de qué tontería estás hablando du yu le responde cállate no me mientas más cuánto tiempo más pensaste que duraría este repugnante juego voy a ir ahora mismo a contarle todo a lee jakmur le pide que por favor no lo haga te mentí porque tenía miedo de perderlo no puedo vivir sin él por favor entiéndeme du yu le responde a lee tiene que saber qué clase de enferma eres nunca permitiré que lo lastimes du yu se va y jakmur se quebranta en llanto mientras se pregunta ahora qué voy a hacer en la mansión nedim le pregunta a yaman qué harán con idris yaman le responde si hizo todo esto por dinero entonces lo dejaremos en la bancarrota interviene en todos sus negocios hunde sus barcos prende fuego a sus camiones y termina con sus sociedades déjalo en la miseria el capítulo termina con nana ella está en el cementerio caminando hacia la tumba de asise mientras se dice llena de ira soy una estúpida cómo es que me engañó un asesino llegué a pensar que era una buena persona desearía que no me salvara nana se sienta sobre la tumba de asise y le dice lo siento mucho hermano me engañaron pensé que ese asesino era inocente pero él te hizo esto por favor perdóname te prometo que no me rendiré hasta que reciba su castigo bueno amigos eso fue todo por hoy no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia gracias por preferirnos